Disculpa, eh, no es tan malo ser un peruco, no. Ahí, al final de cada estrofa, estribillo, ras, venga. Es fácil. Ras. Me da rocío, ¿no? No tendrías mucho, ¿eh? Vamos, me das miedo. Me da rocío, me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío. Me da rocío, me da rocío, me da rocío. Gracias por ver el video. 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 Gracias.